Hay una visita especial, hay chicos y profes y directivos de la escuela de la ciudad de Roldán. Bueno, vamos a ver qué es lo que han venido a hacer. ¿Sos el vice-director? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mariano Pocho, soy el vice-director de la escuela 643 de Roldán. Bueno, estamos acá con cinco chicos que están en un proyecto, el cual se denomina Proyectos Humedales. Acá el profe a cargo les va a explicar bien el tema del proyecto. Y en sí, los chicos lo que están haciendo es un satélite, donde van a hacer después una serie en base de programación de Arduino y una base de sensores que utilizan, van a poder tomar en tiempo real de un cohete que sería el paso final, seguir las etapas se las va a comentar bien el profe, poder tomar todas las mediciones en tiempo real de temperatura, altura, presión. Y bueno, a su vez hay un ensamble con la escuela acá de Arroyo Seco para poder hacer la estructura, la parte de diseño en una impresora 3D para poder lograr toda la carcasa de dicho proyecto. O sea que van a trabajar mancomunadamente. Exactamente, la idea sería que la ayuda de toda la parte de impresión está hecha por los profes acá de la escuela. Profesor, ¿de qué área? De muchas. Estoy de Marcelo. Marcelo, contanos a ver un poco de qué se trata, porque a nosotros nos dijeron que esto se relaciona mucho con el tema del incendio en las islas. ¿Se podría utilizar para eso? Mirá, esto está dentro de un concurso que se llama CANSAT, que está organizado por CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Nación. Ahí había que diseñar un satélite, es un concurso sobre diseño. Había más o menos cerca de 900 equipos al principio, quedaron 23. ¿Ustedes están entre uno de esos? Sí, 28, somos uno de los seleccionados por el proyecto que presentamos. Justamente el diseño del satélite nuestro consistió en utilizarlo para detectar focos de incendio. Por supuesto que es un satélite que cae, no queda en órbita, nada. Es de bajo costo, muy pequeñito. Después se lo vamos a mostrar. Es el tamaño de una latita de gaseosa, más o menos. Y bueno, como decía Mariano, tiene ciertos componentes que ayudan a detectar un foco de incendio en caso de que se pueda utilizar ahí, en los humedales, por ejemplo. ¿Eso se estaría detectando en el momento en que está en el aire, cuando ya cae? ¿Cómo sería el proceso? Claro, esto está pensado para el concurso por ahora. Claro, quizás en la práctica es más complejo. En la práctica sería mucho más complejo, debería tener autonomía de vuelo, que no lo tiene por ahora. Lo que se va a hacer ahora, si quedamos entre los cinco elegidos también, se lanza en un cohete. Es un cohete experimental, digamos, de esta altura, más o menos cerca de dos metros, que va incluido ahí el paquete con el satélite. Llega a unos 400, 500 metros de altura, más o menos, y lo expulsa. Entonces el satélite cae con un paracaídas y en la medida que va descendiendo, que tardará un minuto y medio, dos minutos, según el viento, va lanzando una telemetría. Que esa la lanzan todos los sensores que tiene, incluido el satélite. Este tiene un sensor que detecta humo, otro que detecta monóxido de carbono, tiene una cámara también que va filmando o tomando fotos, según como no la programe, del descenso, y un sistema de GPS para localizarlo cuando caiga. O sea que esto es, digamos, una base para participar del concurso, pero de aquí en adelante es como que uno puede ahondar y ampliar mucho más. Exactamente. Esa sería la idea. A lo mejor eso se puede desarrollar en un dron o en algún otro, digamos, equipo de vuelo para poder trabajarlo en el tiempo de satélite, poder tenerla. Y obviamente se puede ir variando en una gama, diría, muy amplia de sensores que por ahí se pueden desarrollar. Se puede ir investigando, viendo, o ya sea para eso, para el uso del campo, lo que fuere que uno quiere utilizarlo, se puede hacer. Siempre teniendo en cuenta las limitaciones que puede tener cada elemento que se utilice para el vuelo, ya sea de tamaño, peso, como también las da esas particularidades, el concurso mismo también tiene sus limitaciones. Así que sería para un comienzo, digamos, de todo esto. Bueno, ¿cuándo tienen que volver a presentarse en el concurso? Ya hoy es miércoles, el lunes, presentamos la segunda revisión crítica, que se llama. Eso te exigen una serie de avances que tenés que ir comprobando con videos, con fotos. Y eso estuvo perfecto, ya lo tenemos terminado, toda la parte de esa técnica resuelta. Y no sabemos bien todavía, ahora viene toda una etapa de corrección de la segunda revisión crítica, y suponemos más o menos que para mitad de septiembre van a hacer la selección final, luego de una videoconferencia con los chicos. En esta etapa ya, yo soy de coordinador con otra profe también, pero ya ellos están a cargo de todo, prácticamente. La videoconferencia para decidir el futuro de Satélite va a ser con ellos solos, nada más, sin participación nuestra. Así que, bueno, estamos esperando qué va a pasar, si nos eligen o no. Sí, lindo, bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.